Una niña de apenas cuatro años de edad hacía parte de los ocupantes de una motocicleta cuyo conductor, por razones aún no establecidas, perdió el control del automotor chocando contra la parte posterior de una buseta de transporte de servicio público afiliada a Transportes Alfa. El siniestro vial se registró en el punto conocido como Las Palmas, comprensión del corregimiento de la ermita en la vía Ocaña-Ábrego. La pequeña Neralín Siomara Vega Osorio fue trasladada al Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde poco fue lo que se pudo hacer para salvarle la vida ante la gravedad de las lesiones. El hecho dejé interrogantes sobre las posibles imprudencias que se pudieron combinar para desatar la tragedia. En el sitio quedaron los vehículos involucrados y las autoridades de tránsito, que conocieron el hecho, trabajan para determinar responsabilidades.